Con cinco propuestas como la creación de la Ley del Archivo del Estado, la reforma contra la violencia política de género y la propuesta contra la violencia digital en el caso de la difusión de fotos o videos íntimos de mujeres víctimas, entre otras, la diputada de la 16 legislatura, Lili Campos, reconoció su participación para realizar mejoras en instancias como la Fiscalía y los derechos de la mujer. Y obviamente, en lo que refiere a estos temas, ¿no? Y obviamente, pues con todas las dependencias siempre hay alguna dinámica, porque, bueno, también parte del trabajo que he estado haciendo ahora durante la pandemia es realizar foros con temas de interés que la misma sociedad me pide para aclarar dudas como son qué va a pasar con la nueva normalidad en el caso de la educación. Sabemos que hoy tenemos las clases en línea, pero que, bueno, ¿qué va a pasar? Porque al final los estudiantes, pues a veces se ven afectados a que no tienen una computadora o no tienen incluso internet. Entonces, todo esto estamos también trabajando. Hemos realizado foros en este sentido donde ha estado la Secretaría de Educación, el presidente de la Comisión de Educación y, bueno, siempre expertos en la materia, ¿no? Hemos hablado de otros foros que son para reactivar la economía, para reactivar el turismo y, bueno, así seguimos trabajando en ello. Sin embargo, destaca su participación en el caso del exgobernador Mario Villanueva Madrid, del que mencionó continúa en prisión domiciliaria, pero sigue trabajando de cerca para lograr el indulto y en el que es necesaria, dijo la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creo que son dos temas distintos los que se ven ahí. Uno es la parte, digamos, judicial, en este sentido, su defensa jurídica, que viene siendo esto que tú señalas, ¿no? Que, bueno, ¿qué va a pasar? Ahí sí su procedimiento es totalmente del ámbito jurisdiccional. Nosotros realmente lo que hemos estado viendo, más que su caso específico o su defensa legal, estamos viendo desde el punto de vista político, se creó una comisión especial precisamente para atender el caso de Mario Villanueva. Y ahí lo que hemos estado realizando fue ese exhorto, incluso al presidente de la República, para efectos de que pudiera analizarse su situación y poderlo, en todo caso, apoyarlo para que él pudiera ya estar en libertad a través del indulto. ¿Por qué? Porque él, Mario Villanueva, ya tiene muchos años procesado, o más bien sentenciado. Pero no solo eso, él ya cumplió una sentencia en Estados Unidos por el mismo delito. Y entonces, acuérdate que no puede haber dos, no pueden ser sentenciados dos veces por la misma causa, la misma razón. La diputada de la 16 legislatura concluyó refrendando su deseo de que Quintana Roo continúe siendo un estado de derechos y en donde siempre prevalezca la justicia. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notimisión, Oscar Fernández.